Hoy no solamente volará nuestra imaginación, también volarán balones, goles y mucho más, porque esculpiremos a uno de mis ídolos del fútbol, la Pulga Messi. Y además, le sumaremos un toque especial a nuestra creación. ¡Quédate! ¿Qué tal, amigos? Soy José Benjamín y si quieres dejar volar tu imaginación, has llegado al lugar indicado. Yo soy fanático de los deportes y el fútbol me fascina. ¿Qué te parece si capturamos el gran momento de un ídolo para siempre? ¡Es hora de esculpir! Lo primero que vamos a necesitar es una o varias fotos de tu ídolo en diferentes ángulos para poder apoyarnos de esas imágenes para hacer la escultura. Yo voy a utilizar arcilla polimérica, pero recuerda que si tú no tienes, puedes utilizar plastilina o cualquier material que sea modiado. Vamos a necesitar color piel para su cuerpo y color café para su cabello, barba, cejas y ojos. Para el uniforme vamos a necesitar color azul, rojo, amarillo y blanco. Si tu ídolo es otro jugador, solamente utiliza los colores del equipo en el que juega. ¿Estás listo? ¡Vamos! El primer paso es tomamos el alambre y hacemos un pequeño doblez y con eso habremos creado el pie. Para delimitar la pierna subimos un poco hasta donde calculemos que vaya a terminar y hacemos otro doblez y ese doblez lo subimos y eso delimitará el torso. Ya que tengamos el torso, hacemos un doblez que va a delimitar el hombro. Entonces quedaría una parte de la estructura. Después de que ya la tengamos, lo que quedaría sería hacer exactamente lo mismo, solo que del lado contrario. Y cuando ya tengamos los dos lados, si puedes, con un alambre más pequeño, enrolla esas dos partes para que estén compactas. Yo los voy a unir con un alambre que es muchísimo más delgado para que se nos haga más fácil el ensamblaje del cuerpo y la cabeza. Va a ser como un pequeño cuello. ¿Sabías tú por qué a Messi lo apodaron la pulga? Porque cuando tenía 13 años no era muy alto, pero eso lo ayudaba a esquivar a sus contrincantes. Lo primero que vamos a utilizar es un trozo de arcilla polimérica o plastilina de color azul oscuro para darle la forma de la franela que lleva en ese momento. Le damos bien la forma de cuerpo humano encima del esqueleto de alambre y vamos a tratar de que quede lo más liso posible. Después de que ya tengamos la franela bien esculpida, vamos a pasar a los shorts. Le ponemos los shorts, le damos bien forma, podemos hacerle unos pliegues para que se vea aún más realista y así quedaría el short y la franela azul. Vamos a incluir las franjas rojas que él tiene en su uniforme. Cuando las estemos haciendo, recuerda no pegarlas mucho a la mesa porque a la hora de despegarlas se te pueden romper y cuando ya las tengamos, las pegamos. Son tres franjas, una de los costados y una en el medio. Para hacer las piernas de Messi voy a utilizar color piel y voy a hacer un cilindro, lo ubicamos, cortamos el excedente y moldeamos. Ya que tenemos las piernas, incluiremos las medias. Para darle detalle a las medias, utilizaremos color rojo. Vamos a hacer una franja y la pegamos en la parte de arriba de la media y hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Ahora vamos a una parte que es muy, muy importante para nuestro futbolista. Sus zapatos. Usaremos color blanco. Recuerda lavar tus manos para no ensuciar este color. Ahora vamos a hacer sus brazos. Yo me estoy guiando de esta foto que para mí me parece uno de los momentos más inspiradores, cuando él recibe su balón de oro. Recordemos que debemos detallar muy, muy bien las manos para darle un toque aún mucho más realista y darle pliegues y movimientos. Con brazos y manos ya listos, vamos a agregarle uno de los detalles finales. Son las mangas de su camisa. Ahora vamos a darle el toque final, el triángulo amarillo que tiene en su camisa. Amo los detalles. Lo primero que haremos para empezar con el rostro es lavarnos muy bien las manos para no ensuciar nuestra arcilla o plastilina. Para esculpir su rostro, necesitaremos un pedazo de arcilla polimérica, un tono de piel parecido al de Messi. Esto va a ser el rostro de nuestro ídolo. Para hacer las pupilas de los ojos, yo voy a utilizar el color marrón oscuro para no hacerlos totalmente negros. Hacemos una pequeña bolita muy chiquita. Podemos apoyarnos de nuestra uña, lo sacamos y lo ponemos en su ojo. Para las cejas, voy a utilizar el mismo color del cabello y la barba. Es muy importante, la foto de referencia para guiarnos en la forma de las cejas exacta. Para el cabello, primero aplanamos como una especie de gota y se la ponemos a un costado del rostro y hacemos totalmente lo mismo, pero solamente al revés para ponérselo al otro costado del rostro. Y cuando ya lo tengamos, haremos un cuadro para poner en la parte de arriba. Ya que tengamos todas las piezas ahí, con nuestra foto de referencia, nos vamos a guiar del peinado que tenga. Para la barba, voy a colocar una tira aplastada en toda esta parte. Igual para el bigote, solo que con una línea bastante delgada y se la ponemos en esta parte de acá. Con nuestra herramienta para esculpir, vamos a pegar todo eso bien al rostro. Y cuando ya lo tengamos todo bien pegado, vamos a empezar a hacerle los detalles de los pelos de la barba. ¿Sabías que a Messi le encantan los videojuegos? Y además, sus compañeros aseguran que es invencible. ¡Hola, amigo! Soy Messi! ¿Dónde está mi balón de fútbol? ¡Quiero jugar! Ya que tengamos la cabeza de Messi, la colocamos al cuerpo y quedaría. Ya está lista la estatuilla para meterla al horno, pero no sin antes darle un toque especial a este campeón. Lo convertiremos en un guardalápice o que tenga el espacio perfecto para tu control remoto. Para eso vamos a necesitar un cilindro un cilindro de cartón como este, un trozo de cartón silicón frío. Estamos listos. Aquí tengo el cilindro y lo vamos a forrar con la arcilla polimérica o plastilina de tus gustos. Y por último, vamos a unir el cilindro de cartón con el cuadro y lo vamos a pegar en uno de sus extremos con silicón frío. Nuestra estatuilla ya está lista para meterla al horno por 10 minutos. Pero no olvides que debes pedirle ayuda a un adulto. Si su escultura es de plastilina, no es necesario que lo ordenen porque se les puede derretir. Y mientras esperamos... ¿Qué tal una recarga creativa? Momento de trivia. Haré cuatro preguntas y tendrás cinco segundos para responder cada una. Tres, dos, uno. ¿Qué equipo sudamericano ha ganado más Copas Libertadores? Ah, Boca Juniors o B, Independiente. ¡Correcto! Opción B, Independiente. ¿Cuántos goles crees que ha anotado Messi hasta la fecha de hoy? Opción A, menos de 300. Opción B, más de 700. La respuesta es opción B, más de 700. ¿Qué equipo europeo ha ganado más campeonatos de Champions League? Opción A, Real Madrid. Opción B, Barcelona. ¿Y ustedes qué creen? Real Madrid. ¿Quién crees tú que ha ganado la bota de oro por cinco ocasiones consecutivas? Opción A, Messi. Opción B, Cristiano Ronaldo. Leo Messi. Abriamos esta tuya y damos a un adulto que nos ayude a sacarla del horno. Listo el vaso y la figura. Vamos a unirnos. Echamos un poco de silicón frío en la espalda y en los pies. Pegamos a Messi. Me encanta. Aquí voy a tener mi control remoto durante la temporada de fútbol para enviarle a Messi la mejor de las suertes. ¿Ya viste qué fácil es combinar arte y deporte? Y cuéntame, ¿quién es tu ídolo? ¿Recuerdas algún momento que te haya inspirado o ha esterizado la piel? Compártelo a través del hashtag eltalleredjosué. Y no olvides mostrar las fotos de tus creaciones. Gracias, creador Miguel. Nos vemos prontísimo. Y recuerda, ¡anímate a crear!